Hola, estamos en un tercer video en el que se están platicando un poco sobre los modelos atómicos, en particular haciendo referencia al átomo de hidrógeno. Nos habíamos quedado en un segundo video donde discutíamos el modelo de Bohr. Bohr es este personaje que aparece aquí, este personaje es Bohr, creo que no se los muestro en el anterior video, este personaje es Bohr, Thompson por acá aparece, este ya se los había mencionado y aparece Bohr. El átomo de hidrógeno es el sistema más sencillito, un átomo que tiene un protón y un neutrón. El sistema que le sigue es el protón con un neutrón y un solo electrón, es decir, es un isótopo del átomo de hidrógeno, se le llama el deuterio. Déjenme mostrarles una imagen. Aquí tenemos una imagen de Wikipedia donde tenemos un protón y tenemos un neutrón en azul, orbitándole un electrón. Este es un átomo hidrógenoide porque tiene un solo electrón y es el sistema que se sigue, ¿sabes? Recordemos que el hidrógeno es un protón y un electrón. Entonces, ¿cómo complicamos esto un poco sin pasar a otro elemento químico? Pues le agregamos una cierta cantidad de neutrones. A eso se le llama isótopo del átomo de hidrógeno y en particular a este isótopo se le conoce como deuterio. Si le ponemos un neutrón de más, vamos a tener el sistema tritio. ¿Sí? El sistema tritio. Si nada más nos enfocamos en los núcleos, a este núcleo le vamos a llamar deuterón y al caso del núcleo con dos neutrones y un protón le vamos a llamar tritón. ¿Sabes? Son ejemplos que aparecen ahí. En mayor abundancia se encuentra el hidrógeno, un protón y un electrón y en menor abundancia está el caso del deuterón. Este sistema todavía es estable, es más estable que el tritón, que el tritio, pero no se ve tanto como el átomo de hidrógeno. Esto es importante porque después de esto es hidrógeno y luego sigue el helio. ¿Sabes? En el caso del helio es un sistema un poco más complejo que ya les mencionaré más adelante, pero en principio tiene dos protones, dos neutrones y dos electrones. ¿Sabes? Bien, continuamos entonces analizando lo que es la simulación de PET y pasemos entonces a lo que es el esquema de Schrödinger. Aquí en esta simulación les menciono el modelo de De Broglie. ¿Quién fue De Broglie? fue uno de los científicos que aparecen, que nos lleva al contexto de la física cuántica. Déjenme mencionarles lo siguiente. Si me voy aquí, entonces nos quedamos en borro. En principio el modelo más acertado para describir el átomo es el de la mecánica cuántica o física cuántica. Y en la simulación aparece como de Schrödinger. ¿Sí? Erwin Schrödinger fue esta persona, este científico, físico, alemán, pero en la definición de este modelo atómico no es nada más él. Él es uno de los personajes más famosos. Hay una ecuación de Schrödinger que es muy análoga al caso de la segunda ley de Newton en la física clásica. Pero Schrödinger no estuvo solo. En este nuevo modelo de la física cuántica aparecen personajes como Max Planck. De hecho, primeramente es Max Planck. Aquí está, ¿sí? Con lo que es la radiación del cuerpo negro. La idea de cuánto, de que la energía está cuantizada. Aparece posteriormente Schrödinger. También entra De Broglie, ¿sí? De Broglie que es, que tiene que ver con el modelo que les estoy mostrando aquí. De Broglie, donde las partículas tienen una naturaleza ondulatoria. Se comportan como una onda también y como una partícula. Y después de De Broglie aparece también este cuate que es Heisenberg. ¿Sabes? Heisenberg es muy importante aquí. Aparece Dirac y aparecen una serie de científicos que espero que esto sea un tema para dedicarle a algunos otros videos donde les platique sobre las contribuciones al entendimiento de la física de ciertos personajes. ¿Ok? Esas personas hicieron una gran contribución a la ciencia. Bien, nos regresamos entonces a este modelo, a la simulación que les estoy mostrando. Y ya les dije que este es un punto intermedio y nos vamos a el modelo de Schrödinger. Vean lo que está pasando en el átomo. Está ocurriendo. Para empezar, vemos que el núcleo es un protón en el hidrógeno y vemos unas manchitas azules que cambia su distribución. cambia su distribución espacial. Vemos que en algún momento es como esférico. Luego este es, vamos a mandarle luz de todos los colores. Luego vean esto que aparece como óvalos. ¿Sabes? Resulta que en la mecánica cuántica, en el átomo, el modelo de Schrödinger, de la física cuántica, el electrón no está, no es algo puntual que lo podamos ver orbitando. Existe una cierta probabilidad de que pueda estar aquí, pero también de que pueda estar acá, acá, acá. Estas manchas que vemos de colores, de color azul, se le llaman orbitales atómicos. Y los orbitales son zonas de distribución de probabilidad. Es decir, el electrón puede estar aquí, acá, acá, de este lado, de este lado. Y si esa distribución es más o menos esférica, le vamos a llamar el orbital 1s. Y el 1 tiene que ver con un número cuántico. Dentro de la física cuántica aparecen esos números cuánticos que implican condiciones para los orbitales, que implican energía y una cierta distribución espacial. Y, de hecho, hay otro bien interesante que es el spin, que dos electrones pueden estar en el mismo orbital siempre y cuando tengan spins contrarios. Y si tienen spins contrarios, por ejemplo, uno hacia abajo y otro hacia arriba, decimos que estos electrones pueden estar apareados. Spin up y spin down. Esas son cosas que van a escuchar dentro de este modelo. Y sobre todo esto de los números cuánticos y los orbitales, déjenme mostrarles los orbitales que se generan en el caso del átomo de hidrógeno. Y también, por último, con esta simulación, pues vemos que este electrón se está excitando. Recuerden que ahí son zonas de distribución de probabilidad, son regiones. Y aparecen estas manchas azules porque el electrón está cambiando en esos orbitales circulares en el modelo de Bohr, donde ahora no son órbitas circulares, son zonas donde es posible localizar a ese electrón. Pero como se está excitando, entonces esas zonas están cambiando. Por eso vemos diferentes formas. Dejenme mostrarles esto en una imagen que también viene en Wikipedia. Y estos son los orbitales del átomo de hidrógeno. Aparecen unas expresiones, hay matemáticas, la física cuántica, hay modelos bien complejos. Las matemáticas sirven, es un lenguaje que utilizamos en física para describir la naturaleza. ¿Sabes? No existe la física donde hay pro rollo. La física utiliza matemáticas. Y estos son orbitales tipo S. Tienen la misma energía. ¿Sabes? Pero tienen, en este caso, este tiene la misma energía. Este tiene el mismo número. Se fijan, un 2 y un 2. Pero son orbitales que tienen un diferente número cuántico al que llamamos L. ¿Sabes? Entonces hay orbitales tipo S. Hay orbitales tipo P. Hay orbitales tipo D. ¿Sí? Y ese cambio entre S, P y D, da una distribución distinta para ese electrón que vive en el átomo de hidrógeno. Son zonas donde es probable localizar el electrón. ¿Cómo se forma? Vean este círculo. En un momento, el electrón está aquí, luego está acá, luego está acá, luego está acá. Si graficamos eso, nos da un S real. Si nos vamos a otro, con otro, si cambiamos uno de esos números cuánticos, que es el L, pues vamos a tener esos orbitales tipo P. ¿Sabes? Pero, vean que tiene otra distribución espacial. Y así. Esto es un tema que le pienso dedicar más adelante sobre esos números cuánticos, para que ustedes no se queden con una idea de que es nada más dibujarlos. Son matemáticas que hay que entender, que hay que al menos ubicar que, viendo esta fórmula. ¿Ven esta fórmula? Esta fórmula, si ustedes la utilizan y la pasan en algún programa para graficar, les va a permitir obtener estas cosas. ¿Sabes? Tienen una parte radial y una parte espacial. No me quiero salir de este video del lenguaje que he estado utilizando. Quédense con esta idea. El mejor modelo que describe el átomo es el de la mecánica cuántica. ¿Sabes? Hasta aquí. Nos vemos en este video. Y... Hasta la próxima.